Desde hace un tiempo el término Internet de las Cosas, o por sus siglas en inglés IOT, está muy presente en la actualidad, y no son pocos los fabricantes que lanzan al mercado dispositivos orientados a esto. Pero, ¿qué es realmente Internet de las Cosas? ¿O cómo funciona? Quédate hasta el final del video y aprende sobre esta tendencia, así que prepárate y comencemos. El Internet de las Cosas es el proceso que permite conectar elementos físicos cotidianos al Internet, desde objetos domésticos comunes como las bombillas, hasta recursos para la atención de la salud, como los dispositivos médicos. También incluyen prendas y artículos personales, como los relojes inteligentes, e incluso semáforos en ciudades inteligentes. El IOT no es sino una red de interconexión digital entre dispositivos, personas y la propia Internet, que permite el intercambio de datos entre ellos, permitiendo que se pueda capturar información clave sobre el uso y el rendimiento de los dispositivos, y los objetos para detectar patrones, hacer recomendaciones, mejorar la eficiencia y crear mejores experiencias para los usuarios. Por ello, el Internet de las Cosas es algo así como un concepto intangible, es la conexión por ejemplo entre tu smartphone y los dispositivos smart que tienes en casa para controlar la iluminación o el aire acondicionado. O es el robot de aspiradora que configuras desde tu teléfono móvil para que te limpies la casa automáticamente cuando no estás. Los dispositivos IOT se conectan con un proceso llamado máquina a máquina, en el que dos dispositivos o máquinas se comunican entre sí, utilizando cualquier tipo de conectividad, que puede ser por cable, wifi, bluetooth, señal infrarroja u otro, haciendo su trabajo sin la necesidad de la intervención humana. Esto se realiza necesariamente con sensores y chips específicos que están dispuestos en los dispositivos. Estos dispositivos conectados generan una gran cantidad de datos que llegan a una plataforma IOT que los recolecta, procesa y analiza dichos datos. Esta información se hace relevante al usuario porque gracias a ella se puede sacar conclusiones de los hábitos y preferencias del mismo, así como para facilitarte la vida. Por ejemplo, si hay algún fallo en tu coche te puede llegar un aviso para que lo lleves al taller. En nuestra vida cotidiana podemos ver una enorme cantidad de objetos conectados que forman parte del Internet de las Cosas. Se estima que para el año 2025 tendremos alrededor de 41.600 millones de dispositivos conectados. A continuación veamos tres ejemplos para hacernos una idea de la repercusión de esto. Primero, los vehículos autónomos. Cada vez se habla más de los coches que conducen solos, sin que el usuario tenga que hacer nada más que decirle a dónde quiere ir. Lo que está claro es que los vehículos son cada vez más inteligentes, con pantallas táctil y una enorme cantidad de sensores que facilitan la vida al usuario. Los robot aspiradora. Cuentan con una gran cantidad de sensores que le permiten limpiar el suelo de la casa sin chocarse con nada y esquivan obstáculos de manera independiente. Los Smart Home. Los dispositivos Smart para los hogares incluyen desde sensores de presencia que encienden las luces automáticamente, hasta sensores de temperatura o humedad que activan otros aparatos. Incluso los asistentes como Alexa son dispositivos IoT. Son tantas las cosas y aplicaciones que tiene este término, que por ese motivo se ha determinado Internet de las Cosas. El IoT es una tendencia tecnológica que está evolucionando continuamente y que va a ser imparable. Actualmente está siendo utilizado en múltiples campos, como pueden ser las plantas de producción, para realizar el mantenimiento preventivo y analizar datos. En el sector médico, donde se puede monitorizar las constantes de un paciente y actuar antes de que la situación sea crítica. En casa con los Smart Home, donde el microondas puede empezar a calentar la comida antes que un usuario llegue a casa. En los llamados Wear Balls, que son todos aquellos dispositivos que pueden incorporarse a la ropa, como las zapatillas inteligentes. O también se pueden incorporar en el cuerpo, como los Smart Watch. Y entre muchos otros más que se están desarrollando hoy en día. Estosiskos Aguule Triscos M blush Estosísimos Acuera Estosísimos ¡Suscríbete!